Música Amigos y amigas de Turición del Salvador, nos encontramos en la cocina de Marina, un lugar en Chalatenango que debes conocer Música Pocina de Marina podrás disfrutar de un ambiente natural, excelentes platillos, bebidas satisfactorias para tu gusto y un servicio único y especial para todos sus clientes nacionales e internacionales Música Puedes visitarlos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 9 de la noche Música Como ustedes pueden observar, este lugar cuenta con amplias instalaciones y diferentes lugares donde una posal será la mejor opción para tu recuerdo Música En el lugar podrás contemplar de pavos reales, cuentan con un venadito y diferente tipo de pavos Música Déjate conectar por la naturaleza que invade este lugar Música Visítalos, no te vas a arrepentir Música 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 Gracias por ver el video.